Aquí estamos de nuevo, señoras y señores, en esta segunda parte, os proveiros de Compostela. La peña del cristal de Manuel Pensado, arropando a Manuel Martín Gómez y su maravilloso trofeo, el 31, en homenaje, en defensa de ese santuario que nos ilumina, de la Virgen de la Barca. Gracias, hombre, sí se habla. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para Manolillo! Bien, efectivamente, ya en la primera parte, señoras y señores, hablamos, sobre todo, recapitulando, para los señores telespectadores que se incorporan en este momento en nuestra sintonía, hablamos del trofeo 31 edición, Manolo Martín, que este año, por primera vez, se celebra en Santiago de Compostela. La fecha, tomen nota, 6 de agosto, miércoles, a las 7 y media de la tarde, en el Estadio Municipal de San Lázaro. Juega una selección del Real Madrid y la presentación casi, casi no, oficial, de la Sociedad Deportiva Compostela y, naturalmente, arbitrado, como siempre, por el gran... El amigo Raúl García de Loza. Raúl García de Loza. Árbitro internacional. Árbitro ex... Colaborador en Onda Acero. Es árbitro internacional. En el programa deportivo de fútbol. También hay que decir que está previsto que el saque de honor, el saque de honor, lo realice don Ramiro Carregal, que es el presidente de Frinsa. Ay, sí, que tiene noventa y cuantos, y tres años. La gran... Y está, maravillosamente. La gran empresa. Un gran empresario del sector de las conservas, de las empresas más importantes del mundo. Bueno, a mi derecha, a mi izquierda, más directa, está Manolo Martín. Luego está Manolo Rieiro, que es... No, Manolo Rieiro, que es consul honorario do Brasil aquí en Galicia. Pero vamos primero saludar al amigo Pepe Ouro Álvarez Artesano. Preséntanos, Pepe, estas figuras que has traído. Estas figuras que has traído. Bueno, esta es una colección mía particular. Les tengo mucho cariño. Estas y muchas más. Mira, está yo aquí, pues, para enseñarle al público. Son una muestra que estaban, estas, los agricultores en el cristal, y los otros son pescadores que representan a Muchía y a la gran tradición marinera, con este color, y que se ve la fuerza artesana de Acuña, de Azorey y de Castilleres, que él ha plasmado como gran artesano que es, y que siempre se dedicó. Su mujer era empresaria, pero él le dijo, lo mío es el arte. Y su hermano, don César Ouro, también le dijo, nada, eso está claro. Y lanzaron aquella gran empresa de artesanía. Y hoy ha querido sumarse desde la tertulia del cristal a este gran trofeo, el 31 de... con estas figuras que, de alguna manera, también recogen lo que es Muchía y lo que es la tradición rural del fútbol gallego. Y que honra a mi amigo Ouro, Pepe Ouro, un gran amigo, en el que me honra su amistad. Pero curiosamente, los que hemos nacido en un puerto de mar, los que sentimos el mar indirecto, los que tenemos ese gran balcón del Atlántico, como es Muchía... Ouro, te tengo que decir una cosa. Qué grande eres, porque con esa figura estamos recordando a veces personas tan olvidadas en el diario acontecer, que los marineros son personas dignas de elogio, luchando todos los días para sacar... Y los agricultores. Pero en este caso concreto, en lo que me afecta a los marineros, Ouro, te honra que hayas traído esta figura, porque traiendo esta figura, recordarse de la Virgen de la Barca es recordarse de los marineros de Muchía, de los hijos de los marineros y de todos los marineros de la Costa de la Morte y de todo el norte de España. Sí, pero él además estuvo en la tertulia del Eligio con Laseiro, en la tertulia del Gijón, con Moncho Borrajo y en Vigo, también en el derbi, y aquí tiene una foto donde se muestra él con el sombrero y con la cazadora que es del gran portero Ricardo Zamora, que en una timba se la jugó y bueno, aquí lo tiene él que fue el presidente. ¿Cómo fue? A ver. Yo iba con un directivo del Celta al café donde él iba siempre a jugar la partida y un día nos encontramos con Ricardo Zamora, porque ya me lo presentó el directivo del Celta, y llegamos al derbi, que es en el plazo de Urzaí, los saludamos y nosotros fuimos a tomar un café y a la barra. Tranquilos estábamos allí cuando, que es la anécdota esta, cuando dice él, que vendo mi chaqueta y sombrero al mayor postor, y ese mayor postor fui yo. Que además hiciste una exposición tú en el Celta de Vigo, y también colaboraste con el presidente, y eres socio del Celta que hace poco, una copa al Celta de Vigo, que aquí está, y ahí está la foto con el presidente de su vinculación con el fútbol, porque aquí estamos para honrar al fútbol en este maravilloso trofeo, Manolo Martín. Exactamente. Y en esta exposición que hice en Vigo, fue en colaboración con mi hermano César, que en paz descanse, al cual le debo todo lo que soy. Esta exposición fue en el año 1948. Cuando nací yo. Hace 66 años. Efectivamente. Un aplauso, un aplauso. 87 años, está en plena forma. Este es el gran artesano. Maravilloso. Y además, a mí un pasariño díxome, querido Pepe, que tenías en mente, y que a lo mejor incluso ya estabas empezando a esbozar alguna sorpresa para, en su día, que esté allí en un lugar de honor, en el santuario de Nuestra Señora la Virgen de la Barca. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, sí, sí. Estás ya trabajando en algo. Sí, sí, algo se está haciendo ya en colaboración con Martín. Yo ya sabía, Pepe, tienes que si algo hay que va a haberlo, tú serás persona en directo, física y moralmente la persona de acercarte a ese santuario. Total. Yo estoy convencido que basta ya de desgracias, amigos, porque por un lado ya el prestigio, la mano del voluntariado. Por otro lado, viene el incendio, el ciclo génesis, destruye un santuario mariano de la patrona de Galicia. Basta ya. Yo lo que creo es que, yendo a Ouro, como piensa ir allá con todos los amigos, cuando físicamente el santuario, la obra civil esté terminada, podamos ir allí y veamos ya el suntuoso santuario. El santuario mariano de la Virgen de la Barca de Musía se encuentra ya totalmente recuperado y que a su entorno, a su alrededor, siga reinando la fe que ha movido miles y miles de personas de Galicia y de toda España y del extranjero y que Musía sigue siendo un referente de la cristandad como lo ha sido hasta ahora. Muy bien. Manuel Rieiro, cónsul honorario do Brasil. E que poden facer os nosos compatriotas, os nosos galegos que marcharon para o Brasil, que económicamente están ben situados, ubicados, cal vaya a ser, cal pode ser aportación a este santuario de nosa señora Virgen de la Barca. Bueno, ellos siempre contribuyen, vienen aquí, van a la fiesta, contribuyen desde allí. A pesar de la tristeza de 7 a 1, pero estamos con la barca. A pesar de la tristeza de 7 a 1. ¿Cuál es la anécdota de la señora ayer, la doña de un restaurante aquí abajo? Cuando íbamos por ahí a saludarla. ¿Qué te dijo? Ah, sí, sí. ¿De miña Virgen? Le dimos la invitación aquí bajando. ¿El Franco? ¿El Franco? Y cuando vio a la Virgen de la Barca, dice, ¡ay, esta sí le voy a mandar mi contribución! Que a miña Virgen de siempre. Que a miña Virgen de siempre, sí. Es la devoción. Porque, Manolo, allí tú que vas continuamente a Muxía, yo desde que fue el percance fui contigo tan solo un día, ¿te acuerdas? Pero tú vas continuamente. La gente de Muxía, ¿cómo sigue respirando todavía? Yo creo que no lo acaba de asumir, ¿no? Ver el santuario como está todavía. Pero no lo acaba de asumir, pero ahora parece que ya en el horizonte el temporal va dejando ya, se está marchando y el devenir de lo que pasó, pues es una luz de esperanza. Yo en directo escuchaba como mucha gente llena de fe, porque los musianes somos así, muy enraizados en la fe, decía, a no se vixen de la barca no nos vaya a abandonar, ten que volver a ser a de siempre. Yo creo que esto ten que cambiar. Yo estoy disposto a sudar. Todo el mundo hasta incluso, hablando de sus pagas, de sus pensiones, serían capaces de aportar su todo, su propia subsistencia, para que el santuario tenga el apoyo. Y estoy convencido, y quizás no sean palabras gratuitas, que aún estando en esta beligerancia de acontecimientos, de ver el santuario carcomido, yo estaba presente en el centro, y ver aquella mole con olor a agua, con olor a incendio, con olor a llamas, y ver que esto ahora empieza ya a asomarse. Vi hace unos días como la parte exterior ya empieza a tener en consonancia el antiguo santuario, ya un color ya de recuperación pleno, y yo estoy comprometido con ello, y creo que esta gente de musía con quien hables están... ¿Tú jugaste en el Compostela? Por supuesto. Entonces tenemos que cantar el hino. Aupa Compostela, a vencer con los colores azul y blanco venceré, azul y blanco venceré, azul y blanco venceré, con los colores de la SD. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar, si os parece, recordando algunos pasajes de ediciones anteriores en torno al trofeo Manolo Martín. Le vamos a pedir a nuestra organizadora Iria que enfoque algunas fotos, fotos históricas. Aquí en esta foto, Manolo, estás con el trofeo. Y está Raúl y Albarrán, un presidente del Comité. Ah, sí, el gran Albarrán, Almacenas Albarrán. Que ha pasado de aquellas épocas gloriosas de la sociedad deportiva de Compostela. En esta foto, ¿quiénes están? ¿Quiénes se aparecen? ¡Hombre, el gran Butragueño! ¡Butragueño, por un lado! Está después en Otero Lastres. Otero Lastres. Está José Luis Blanco Campaña y otro compañero de Cuiña. Desde Puerto Rico, José Luis, un abrazo. Esta foto estás tú con Arsenio, me parece. ¡Hombre, el zorro de Arteisio! El zorro de Arteisio. Y otras circunstancias que hemos logrado, de verdad. Otro está, yo espero que vengan estos días, pero Arsenio es un factoto. Yo tengo que decirlo en voz alta. Un hombre como Arsenio, que se proyectó como persona, como jugador y como todo. Gallego de pro, donde estuvo. Entrenador del Real Madrid. De todo, pero es un hombre que ahí lo tiene. De principio, en fin. Lleva viniendo a mi trofeo Luis, su aportación, más de 25 años. Que es mucho decir, ¿eh? Sí. Todos los años. Que comiéramos allí en aquel sitio, como se llamaba de Muchibar. La Bayuca, allí en el... Hoy, el Corruncho de la Bayuca, que es el antiguo tirado cordero. Eso, qué comida nos dieron. En esta foto, ¿qué le estás diciendo? A ver, muéstralo. No, pues seguramente que gracias a él y a Arsenio... A Arsenio, no. A Raúl García de Loz. Pues diciéndole, seguramente, si miras hacia atrás, son los jugadores de una selección gallega, donde está Fran, José Ramón, Manjarín y Raúl es de estos, como Arsenio, de los que debo gratitud imprecedera por la aportación que han hecho en su momento determinado. Y aquí es la presentación, me parece que en el corte inglés está Pati. Pati Blanco y Arsenio, en compañía de los jugadores del Deportivo. Y luego ya un par de fotos de estos jugadores, los conoces, los controlas. Sí, está Manjarín, está José Ramón, está Raúl García de Loza, está Fran. Que fueron grandes jugadores del Deportivo. Esta ya la hemos pasado, y solamente nos queda esta, que es muy curiosa. Esa es un Deportivo de la Coruña con todas sus figuras, e incluso a Mancio Amarro Varela, que fue el representante que vino a un Real Madrid con Otero Lastres. Y qué gracias a ellos, vuelvo a insistir, el Super Deport, el Real Madrid, el Atlético de Madrid. Ves a Luis Pereira, aquel jugador internacional que estuvo en la selección brasileña, representando al Atlético de Madrid, el Arteiso, todos los equipos gallegos vinieron. Pero con llenos hasta la bandera, incluso. En el estadio, con una aportación del público, fue ejemplar el campo lleno hasta la bandera. Esta es muy importante también, y esta, y esta, se hace alusión, esta foto, donde está Ibutragueño, donde está Fuentes Neira, el alcalde que fue de Muxía, Otero Lastres, el Chema, el jugador de Compostela, representando a Compostela, y Olalla por el Atlético de Madrid. Y es curioso, que tengo que decirlo, de aquellas aportaciones que había, este es Villanueva, el árbitro de Primera División, que el otro día en la Gala del Deporte me dijo, si tenéis necesidad de un árbitro, ya que fui a Muxía dos o tres veces, ahora que estoy en Primera División, si mi calendario no lo enturbe, podéis contar conmigo claramente para estar dando un granito. Oye, Manolo, rápidamente, ¿te acuerdas de algunos equipos que hayan participado en anteriores ediciones? Yo te digo, el Arteixo, la Selección de la Costa, el Ferrol, el Superdépor, el Atlético de Madrid, el Real Madrid, pero de todos los sitios vino, mira, y personajes como Raúl Arsenio, Amancio Butragueño, Morientes, Gerardo González, Eduardo Tóbal, un vecino del pueblo que fue médico y seleccionador. José Luis Marisolera, que tocó en Tergo. Luis Pereira, exactamente, yo te digo. Marinieves Olmedillas, que nos da estos bombones maravillosos, en homenaje a Tomás Antón Pereira, su marido, que está en el cielo y que ella está volcada para honrarlo con estos bombones maravillosos. Voy a enseñarlos, eh, gracias. Dame otro, dame otro que son espectaculares. Toma uno de esos, de esos. Uno de estos de... Está siempre escudioso, pendiente donde hay algo de aportación. Marucci Piñeiro con el vino quinteiro da Cruz, Isabel Redondo Zambrano, Oye, por cierto, desde el Centro de Salud de Vite. Que te dio recuerdos para mí, al amigo Cepeda, del Ultramarinos Cepeda. Oh, hombre Ultramarinos, que este gran hombre con esa gran tienda, aquí en la Plaza de Cervantes, qué mejor, eh, y por supuesto, desde el cielo, el gran César Ouro Álvarez, este gran empresario, eh, y que siempre fue tu motor, eh, que te llevaba veinte años, eh, y que siempre se preocupó por ti. Claro que sí. Señoras y señores, hoy estamos de presentaciones, repito, estamos presentando el 21 trofeo Manolo 31, 31, no 21, 21, vaya ya, 31 trofeo, incluso, también hoy se estrena el letrero, el letrero, que me parece que ya iría, lo ha enfocado, y si eres tan amable, y si lo puedes volver a enfocarte, lo agradeceríamos. Iría guapísima. Nuestra realizadora, va a enfocar de nuevo el letrero, que acaba de salir de la imprenta, hoy mismo, para que sea distribuido por muchos lugares de Galicia. Manolo, ¿qué esperas, qué esperas de este evento deportivo, que se va a celebrar el próximo día 6 de agosto? Pues yo diría, con carácter general, y en voz clara, y humilde, yo creo que pediría, y lo pediría a vosotros, que dejemos a un lado, el nombre que lleva el trofeo. Solamente pensemos en ese trofeo, que van a disputar grandes equipos. Lo importante para mí, es la proyección económica, de este trofeo. Y yo lo que quiero, que quede, olvidándonos un poco, el carácter subjetivo del trofeo, que se hable de musía, y de la recuperación del santuario de la barca. Y yo considero, que el éxito está, está casi a las puertas, que va a ser un éxito total, y que piense la gente, que con esa aportación personal, lo que estamos recuperando, es un santuario mariano, de categoría, que es cosecha, es patrimonio de todos los años. Manolo, y con esa gran colaboración, que ha tenido hacia ti, este mejor presidente, que sigue la gran tradición, de Bernabéu, vamos a cantarle, el himno que dice así, y después vosotros diréis, los domingos por la tarde, caminando a Chan Martín, las mocitas madrileñas, las mocitas madrileñas, van alegres y risueñas, a la Madrid, a la Madrid, nobre y blanco Adalín, caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, Florentino, que fue invitado, nos va a dejar, nos va a dejar, que se expongan a partir de mañana, independiente de la semana, que va a estar en el corte inglés, que uno de sus escaparates, ahí en el Toral, que hace esquina con el preguntoiro, podamos exponerle, ahí, para que el público sepa, la motivación, 100% jacobea, del trofeo de este año. Señoras y señores, hoy con nosotros, repito, el cónsul honorario, do Brasil, aquí en Galicia, que estarás allí, también el día 6, estarás con unha amplia representación, de brasileiros. Hombre, claro, no podía ser, no podía ser de otra forma, tengo que estar allí. Hasta va a venir gente de vegadeo. A ver, claro que sí. Y el resultado, ¿qué puede pasar? ¿Quién puede? ¿Qué puede pasar? Es incierto, pero por lo menos, que sepa la gente, que hemos puesto todos, los que aquí estamos, por solidaridad, nuestro granito de arena, para que algo que uno desea por su pueblo, se vea cumplimentado. Si ponemos el empeño, y el éxito lo logramos, qué grandes somos todos. Y si no, esperemos otra oportunidad para llevar a cabo el éxito. ¿Cómo te hiciste tú, presidente del San Lorenzo? Amigo Oro. ¿En qué año? Muy sencillo. En el año, me parece, 55, el año 55. Fíjate, a ver, ¿cómo fue? En el año 55, pues San Lorenzo estaba, para desaparecer. Y como yo tiré a un novio en San Lorenzo. ¡Hala! ¡Y moto! ¡Y moto, eh! ¡Y moto! Y estaba en un bar, constantemente, con la directiva de San Lorenzo, y yo le eché una mano, y dije, no, San Lorenzo no desaparece, que voy a hacerme cargo yo de él. Lo primero que hice, pues con parles, las camisetas, todo, todo, la guardia, el vestimenta. En el ajuar completo. En el ajuar completo, que lo compré en Cuenca de Botana, en la Coruña, y empezó el equipo a resurgir, y fuimos campeones de Copa y Liga. ¡Hala! ¡Qué moto! Tenía moto, ¿no sabías? Campeón de Oestos en varios años, hicimos una gran competencia, al Vista Alegre famoso, y lo pasamos muy bien. Muy bien, ahí para que se vea que aquí, el fútbol, es una referencia fundamental. Brasil, el San Lorenzo de Santiago, y Muchía, con este insigne Muchán, que fue jugador, ¿en qué equipo fuiste? A ver, díselos. Fui en el San Isidro, del equipo de una aldea de mi pueblo, en el club Muchía, que fui campeón de la Costa da Morte, y subcampeón de la Copa, campeón de la Liga y de la Copa, luego en el Estradense, y después, dos años aquí en el Compostela. ¿Y con qué jugadores del Compostela? Yo recuerdo, recuerdo, no recuerdo una alineación propia, Joaquín, aquí un empleado de Correos, que era un chico excepcional, ¿te acuerdas? me acuerdo. Era Firi, Loureiro Martín, que jugaba lateral, Carreras Paz, estaba Nanuco, Matito, ese gran jugador de fútbol, Matito, el gran Matito. Germán, idea del Celta y del Ferrol, Leardi Garrincha. ¡Hala! Efectivamente, ahí queda eso. Esta foto la tengo en el despacho, que de alguna forma, cuantifica la gravedad económica de las consultas. En mi época, cuando estaba en Vigo, con mis amigos, con el presidente del Celta, sé la alineación del Celta del año 48. Bermúdez, Conx, Deba, Alvarito, Fuentes, Sabina, Machicha, Hermida, Agustín y Roy, me parece que me queda uno. ¡87 años! ¡Ay, qué memoria! ¡Ay, qué memoria! ¡87 años! Bueno, señores, yo quería dejar registrado aquí una marca. Regístrala. Si don Manuel Martín no existiera, nosotros teníamos que inventarlo. ¡Hala! Eso también. En la tertulia del cristal de Manuel, pensado donde él nos honra siempre con su amistad, presencia y generosidad. No, aparte que hay algo que, mira, nosotros, yo que he seguido su trayectoria muchos años, muchos años, incluso cuando fue el prestigio habíamos llevado las motos, ¿te acuerdas? Muchos años seguimos, hicimos las bodas de plata y le decía yo, Manolo, ¿en dónde cansas? Sí, en cansa. El 25, mira, llegaste a las bodas de plata, 25 años, porque el día de mañana, o faltas tú o tal, se va a continuar con esto. Bueno, pues ahí queda el ejemplo. Yo, si lo hago, es intervivo. Ahí queda el ejemplo. Lo que venga a mortizar. La causa es un problema de... Los libros, Luis. Es la pregunta que siempre se hace, ¿no? Es decir, ¿habrá alguien que cogerá? Pues a lo mejor tu nieto, sí. No, sí, posiblemente, además es un hincha de Madrid. Por eso. Pero tú vengas a Bernabéz. A la Madrid. Por eso. Bueno, como muy bien me decía Miguel, vamos a entregaros los libros de este gran empresario, editor y su mujer, Maruche Agra. Pesa cada uno, pesa cada uno 5 kilos, ¿eh? Es de Maruche. Sí, no, 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 no. Es de José Luis Teófilo y Maruche Agra. De Ediciones, Teófilo Martínez. Ese es el, tu libro, Manolo Enriqueiro. Este es el tuyo. Ya lo primero y al amigo, que es el que le han dio. No, ese se entrega, se entrega ya. Es, O pasado nunca pasa, es la vida de Santiago, en blanco y negro. Qué maravilla. Pesa mucho. Que por cierto, aunque solo sea en un minuto, Miguel, me gustaría, como no, hacer una pequeña reseña del acto de ayer. el acto de ayer fue un acto ejemplar una vez más de este gran empresario, junto a su mujer, que fue la coordinadora de esta gran publicación, que es una publicación ejemplar con Albert Peiteabel, el gran fotógrafo de esta gran empresa, Teófilo Comunicación, en el Hostal de los Reyes Católicos, que se presentó este libro en homenaje, en recuerdo de las víctimas del accidente del Albi, 79 muertos y más de 100 heridos, lo presentó el gran editor, un libro espectacular, a un precio regalado de 50 euros, con unas fotos en color maravillosas, numerado de 2007-04, que es en homenaje a estas, y lo presentaron el alcalde de Santiago, Agustín Hernández, y el director del Correo Gallego, del Grupo Correo Gallego, José Manuel Reino Boa, que hizo una presentación, yo creo que muy justa, de reconocimiento de este gran hombre, de este gran editor, de este gran empresario, junto a su mujer, Marius Yagra, que es José Luis Teófilo, y el libro, Dios mediante, ya daremos cuenta de él, porque verdaderamente es una gran aportación, que se une un poco a esta gran tradición de humanitarismo, del humanismo cristiano que hay en Galicia, como el trofeo Manolo Martín, y como en este caso, las que viene llevando a cabo Teófilo, porque no es su primera aportación, para defender los valores que nos hacen pensar que somos algo más que seres materiales, sino que nos preocupamos también de los demás. El acto de ayer en el hostal fue de una gran factura, como hace siempre José Luis Teófilo, Teófilo Comunicaciones, sus actos. Luis. Y desde aquí te enviamos, Teófilo, un abrazo muy fuerte. Y a Marucha, por supuesto, a tu mujer, Marusia. El acto fue brillante, como siempre, excepcional, incluso ayer lo comentábamos en la radio. Fijaros la... Estábamos allí una representación de Estamos Contigo, de Lo Mejor Está Por Venir, y de Trobeiros, de Compostela, porque Teófilo siempre ha colaborado muy generosamente con todos nosotros. Luis. Pero acuérdate, que era lo que yo quería comentar, acuérdate de que en el escenario había... Ah, sí, estaba ese maravilloso Santiago. Había un mimo, esa figura viva. Había un mimo, imagen viva. Un mimo, una figura, y yo pensé que era... Que era de verdad. Que era de verdad, que era el apóstol de verdad. Que era el apóstol de la catedral. Yo estaba sentado, estaba con mi mujer, además, y no sé cómo yo le digo a mi mujer, oye, Dorote, ¿qué? Móvese. Oye, moveu su apóstol. El apóstol se movió. Y dice... Y una gran cantante y un pianista. Oye, era un mimo. Hasta incluso, hasta en ese detalle. Señoras y señores, no tenemos más tiempo, ya nos han hecho señal de que tenemos que ir rematando. Fue hoy la presentación del 31 Trofeo Manolo Martín. Un aplauso para Manuel, y sin la voz del profesor de la Universidad. ¡Pran Muchián! Presentado queda, indudablemente estará en la radio, estará en muchos más medios, porque las cosas si no se publicitan... Y estará en el Corte Inglés, el 30, presentando este trofeo. Oficialmente. Con el gran Pati Blanco. Vamos a cantar la canción. Pero despedimos antes, Manolo Rieiro, gracias por tu presencia. A vosotros. Disculpad que hoy el protagonista fuera el tema. Todos estuvimos ayudándole humildemente para que el trofeo canta que el mayor triunfo. Sabéis que vosotros sois de casi. 87 años. 87 años. Parece que ten 70. Dale y Toni, profesor. Venio da Virgen da Barca, da Virgen da Barca, venio. Venio da bala la pedra, da bala la pedra, venio. Venio da Virgen da Barca, da Virgen da Barca, venio. Venio da bala la pedra, da bala la pedra, venio. Gracias por ver el video.